hola hola chicos cómo están bueno en este vídeo les voy a mostrar la revista mi natura o consultoría natura siglo 8 esto yo les había subido un vídeo de la revista del siglo 8 así que si no lo han visto vayan a ver donde pues también mostraba toda la información de la revista bueno acá tenemos la portada donde vamos a tener a fabián alexander bergel que es un consultor de natura en esta edición en de aquí tenemos el calendario donde tenemos las fechas de apertura y cierre de cada ciclo información del ciclo el índice bueno la historia de este consultor acá tenemos en mis oportunidades la nueva colección inspirada en la hidratación y frescura natural de la línea de una en versión aqua ya se la mostré también un poquito más detallada en la revista y pues es súper espectacular ese lanzamiento de la línea de una donde vamos a tener el polvo translúcido tenemos vamos a tener pues cuatro etapas para potencializar el ciclo de padre la campaña activa de que es pasa ciclo pedido en ciclo 7 y en ciclo 8 y te vas a ganar este kit que tienes aquí donde es un humor aunque es rojo el que vi allá en la revista que ella era otro no sé por qué está fútbol de pronto fue error o ven a menos que vaya a ver dos versiones el champú y el bloqueador fototribles vamos a tener una segunda etapa donde es nuestra mejor selección de regalos usa nuestra habilidad guía práctica para recomendar los páginas 8 y 9 vamos a esperar llegar allá promoción especial en el polvo translúcido y pasa un segundo pedido y gana vamos a tener una transmisión del día del padre supongo que no vamos a tener el showroom bueno pues aquí está la campaña bueno yo no sé si estoy equivocada pero me parece que el que estaba allá era rojo de pronto puede estar equivocada y no lo recuerdo bien bueno en la consultoría anterior bueno aquí tenemos el kit que les estaba diciendo campaña ciclo 7 y ciclo 8 pasando en ambas te recibe en ciclo 8 bueno aquí está la mejor selección de regalos es una guía que tenemos aquí donde nos dice regalos imperdibles porque obviamente no te puedes perder esas promociones y regalos con innovación y regalos que van a tener más ganancias y pues aquí regalos con propósito que sabemos que no tenemos ganancias en el promoción especial recibe un descuento adicional de acuerdo a tu nivel comercial en la primera unidad vamos a ver tu paga el precio con descuento menos el descuento adicional y la ganancia por nivel comercial promoción limitada a un beneficio con consultor o sea si ustedes piden 5 6 3 4 productos de esto solamente el primero le va a salir con esta promoción especial donde de acuerdo a tu nivel comercial vas a tener si eres consultor a plata vas a pagar 41 mil pesos por este producto ya el segundo producto te va a salir un poquito más costoso porque ya no va a aplicar este descuento adicional del 5% en este caso para plata y oro la bronce no tiene ese descuento adicional el diamante del 15 y las platillos zafiros el 10% haz un segundo pedido y pasa perdón y gana esta agua de colonia también promoción limitada un beneficio por consultor si se agota el producto por recibir a otros de diferente valor perdón diferente a este pero de un mayor valor o igual y bueno no dice tampoco por de cuánto debe ser el puntaje bueno acá tenemos el ganamás el ganamás se ve que está como chévere bueno por la panja de 28 puntos ya lo subieron nuevamente si era por 25 o sea no aguantaron ahora lo subieron la subieron tres puntos y a veces hay consultor a que por hasta por un punto a veces dejan de pasar un pedido bueno tenemos 28 puntos vamos a mirar acá abajo especificar es un delineador en fibra para ojos negros el de 35 puntos es un tónico capilar de eco patahua 45 puntos el primer blur 25 perdón 65 puntos la exidratante de castaña y 105 puntos voy a hablar de esta esa es una crista 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 vamos a ver qué crista es crista drama bueno acá invertir el canal donde tenemos las muestras de perfumería en el kit de perfumería de muestras de perfumería y incluiremos dos muestras de ilumina por la compra de este kit y pues acá pueden pedir también más muestras bueno las que quieren formarse como cn una consultora natura emprendedora es aquella que hace tres referidos se sube como cn y de ahí en adelante todos los referidos que haga no puede dejar de pasar un referido cada tres ciclos por cada referido que pase pedido y pague su factura la consultora emprendedora va a ganar 50 mil pesos adicional a los 10 puntos por los 10 puntos que le dan para cambiar por productos bueno chicos este es el el ganamá de perdón mi consultoría natura del ciclo 8 está chévere en especial esta promoción y bueno cualquier cosa cualquier duda que tengan pueden escribirme abajo la consultoría la pueden descargar te voy a dejar también el link aquí pero la pueden descargar de pronto en la aplicación allá van a estar todas las revistas hasta ciclo 8 creo que desde ciclo 4 hasta ciclo 8 están todas disponibles allá tanto revista como consultoría y bueno lo que necesiten me pueden escribir aquí abajo dejar los comentarios suscríbanse al canal déjenme un me gusta y compartan para seguir creciendo